¿Tú crees que es necesaria la extensión del toque de quede y el estado de emergencia? No, en este momento no, en esta coyuntura no, porque lo que se está utilizando esto es para permitir en medio de una campaña política tan atípica que las personas que están aspirando dentro del partido de gobierno puedan seguir haciendo sus campañas políticas después del horario permitido, abusando del poder, utilizando los recursos del estado, mientras la oposición que tiene una desventaja comparativa en ese sentido está totalmente inhibida de poder accionar en ese sentido, además de que ha comenzado un proceso de reactivación económica, hay un proceso de fase 2 donde ya estamos viendo que la dinámica ha cambiado y estamos aprendiendo a vivir con la pandemia. Sí entiendo que deben mantenerse algunas medidas como el distanciamiento social, seguir educando a la población de manera preventiva para que tome las indicaciones necesarias para protegerse, pero no el toque de queda. Y por eso nosotros en el Congreso Nacional nos opusimos a que fuera prolongado. Ya el decreto ha salido, nos dan 14 días más, hasta el 27 de junio estamos hablando prácticamente una semana antes de las elecciones. Y pues nada, vamos a actuar en consecuencia, pero entiendo que no era factible que se aprobara en este momento. Y lo han logrado, eso que mencionas como la intención detrás de la extensión del toque de queda y el estado de emergencia, que es mermar, qué sé yo, la capacidad electoral del partido de oposición. ¿Ha bajado el partido de oposición en las encuestas? No ha bajado el partido, nuestro partido no ha bajado, pero sí ha aumentado algún tipo de popularidad en algunos sentidos o de aceptación de favorabilidad al partido de gobierno, porque es el que se está haciendo presente a deshoras en algunos lugares. Sin embargo, yo creo que la voluntad del pueblo dominicano está muy afianzada en que se genere un cambio. Y eso ha impedido que ellos, desde el punto de vista de las puntuaciones que manejamos en las encuestas, estén por encima de nosotros. Pero sí, evidentemente, ha tenido un impacto. Y en un país donde hay un sistema de impunidad, eso es terrible, porque estamos hablando de abuso de recursos del Estado, a veces personas que dicen, bueno, eso lo hace todo el mundo. No es una cuestión de que se haga siempre o que lo haga todo el mundo. Es que se está haciendo ahora, que violenta los procedimientos, que altera la voluntad del pueblo dominicano, utilizando dadivas, agudizando la política clientelar, que nosotros debemos terminar. Porque es la misma que nos ha llevado a tener un sistema de corrupción total, que impide que las personas tengan más oportunidades o que tengan más acceso a servicios fundamentales que el Estado debe proveer. Entonces, yo pienso que nosotros debemos ser un poco más enfáticos en la lucha por la transparencia, que es lo que hemos mantenido en estos cuatro años en la Cámara de Diputados, para seguir creando conciencia y seguir creando estructura legal de peso y con garras que pueda condenar, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también moralmente, a las personas que sean capaces de hacer esto en medio de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Farideh, ¿no te preocupa que, por ejemplo, si se levanta el toque de queda, si bien eso puede ayudar a evitar las desigualdades en materia de campaña que mencionabas, pueda también afectar cuán rápido se propaga el virus en el territorio? Eso es una de las teorías que se han esgrimido. Sin embargo, hemos visto aumentos significativos en los últimos días y picos de aumento, precisamente cuando el Estado Dominicano o el gobierno decide solicitar al Congreso Nacional que se aumente ese toque de queda. Entonces tú dices, bueno, aún con el toque de queda que hemos mantenido por estos meses, sigue el nivel del contagio. ¿Dónde está el problema? El problema fundamental está en la capacidad que tenemos como Estado de poder dar respuesta y de poder educar a la población en materia del sistema sanitario, que debe ser revisado, que necesitamos un Ministerio de Salud que pueda asumir la rectoría real de todo el sistema a nivel epidemiológico y a un nivel técnico mucho más capacitado. No es el toque de queda por sí que va a evitar ese nivel de contagio, sino la política integral que se esté haciendo del Estado Dominicano y lo estamos viendo en este momento. ¿Crees que el gobierno ha manejado adecuadamente el tema de la pandemia? En algunos aspectos creo que ha hecho y ha tomado decisiones oportunas. El tema de fase 1 fue muy oportuno en el momento en que se aprobó, incluso nosotros aplaudimos esa decisión porque se trataba de proteger a una gran parte de las personas que quedaban suspendidas en sus labores diarias. Esto fue importante. Otra cosa importante fue poder activar al personal médico, al personal de enfermería, a los policías y a las autoridades a que formaran parte de esa protección que necesitaba la ciudadanía. Porque esta pandemia es un desafío para todos, a todos los niveles, pero sobre todo a nivel científico. Todavía no sabemos a ciencia cierta el nivel de propagación, cómo se propaga, cómo podemos contenerla. Y tomaron acciones que me parecieron interesantes. Esto en principio también del toque de queda, del distanciamiento social. Esos fueron pasos oportunos. Nosotros el 30 de marzo sometimos una serie de propuestas para que el debate que se diera, donde entendíamos que deberíamos participar todos los actores, porque esto es una pandemia que nos afecta a todos, no solamente al gobierno, que sí tiene al final la última palabra para tomar las decisiones que se van a hacer, pero sí que fuera un poco más abierto para asumir parte de las propuestas que como oposición política tenemos el deber de hacer. No lo hicieron. Dentro de esas propuestas que nosotros hicimos, sí hubo algunas aisladas que el gobierno asumió, sin entrar en el debate que nosotros queríamos. Por ejemplo, nosotros propusimos que se eliminara el cobro del anticipo por un año, por ejemplo, en materia impositiva. El gobierno lo asumió y lo ha asumido por estos últimos tres meses. Y ha tenido una mayor flexibilidad para tratar de que el microempresario o el empresariado tenga un menor peso dentro de toda esta recesión que está viviendo. Propusimos que se liberaran las pruebas, que se hicieran más y más pruebas para que las personas pudieran saber cuál era realmente su condición. Ya con el tiempo se ha venido haciendo, también me parece importante. Otra de las propuestas que hicimos fue que el gobierno dominicano aprovechara la oportunidad para renegociar parte de la deuda internacional con los organismos que tenemos y todavía no se ha hecho. Propusimos, después que se identificaron algunas partidas dentro del presupuesto, que las mismas fueran redireccionadas al sector productivo nacional para darle más oportunidad en la sustitución del trabajo que estaban realizando y que la gente no se quedara sin empleos. Y también para poder llevar ayudas a envejecientes mayores de 65 años que recibieran una cantidad de 5 mil a 8 mil pesos con los que pudieran resguardar por lo menos su integridad y su vida y de sobrevivencia en los meses que están por venir, porque no sabemos hasta cuándo va a durar. También propusimos que fue una medida que asumió a Zona Ores de que las habitaciones que tenían los hoteles que no están en estos momentos operando fueran puestas a disposición del Estado dominicano para poder aislar a pacientes que habían tenido contacto con personas ya contagiadas con el coronavirus, a los cuales el Ministerio de Salud debía darle un seguimiento constante para ver la evolución de los procesos. Todas esas medidas nosotros fuimos proponiéndolas, algunas he mencionado las que se han acogido, otras que siguen pendientes, pero entiendo que pudo haberse hecho más, pero que sin embargo estamos todavía trabajando sobre esta nueva dinámica y vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Cuál es tu posición acerca del tema de las AFP? Con el tema de las AFP tiene que darse una reforma integral al sistema de la seguridad social. Ahora lo que se ha puesto en el tema del debate es la solicitud de un 30% de los ahorros de las personas afiliadas al sistema para que les sean devueltos para cubrir tres meses dentro de lo que dura esta pandemia. Sin embargo, yo creo que el punto es más profundo de ahí y yo creo que tenemos que abocarnos a una reforma donde participe el Estado como garante de derechos fundamentales, los trabajadores y también las AFP y los empleadores para determinar o redireccionar las acciones que vamos a tomar porque lo más importante es la salud y la seguridad de la gente. Estamos a siete años de que comience a implementarse ya el pago a las personas afiliadas. Creo que estamos en un buen momento de revisar el sistema de capitalización individual y si tenemos la capacidad de pago para los próximos siete años no quedar mal a la gente que está dentro del sistema. Hace 20 años aprobamos esa ley de seguridad social y eso es una de nuestras propuestas, que sea revisada y que sea reformulada y que nos sentemos todos los actores desde el Congreso Nacional a poder hablar sinceramente de los derechos que tenemos que proteger. O sea, que yo creo que es un poco más profundo que el 30% que se está solicitando en estos momentos que amerita también un análisis de factibilidad financiera. Hay quienes entienden que es una vía rápida para resolver la falta de liquidez y la falta de recursos que genera la pandemia en muchas familias que o dependen de un salario y están en una empresa que está en fase o son emprendedores y por lo tanto les genera esa dificultad. Mientras tanto, ¿cuál podría ser una solución viable que hayan evaluado desde la bancada de tu partido o desde tu proyecto senatorial? Nosotros hemos evaluado varias cosas. Hay que decirle a las personas también que ahí estamos hablando de los empleadores que están cotizando al sistema, pero tenemos más de un 50% de personas que están en el sector informal a las cuales debemos proteger, que no entran dentro de este 30% que se está solicitando y que el Estado debe ir en auxilio de ellas para poder garantizar que puedan continuar su vida con un nivel de calidad mínimo. En segundo lugar, cuando nos enfrentamos a este tema dijimos desde el principio que quizás era un punto de análisis el tema de la rentabilidad que estaban obteniendo las AFP en estos últimos meses y ver la posibilidad de que se analizara el tema de que la misma rentabilidad fuera dispuesta para los afiliados al sistema. Esto fue evaluado por personas vinculadas a la AFP, pero todavía no se ha tomado una decisión. Y vamos a esperar, pero yo digo siempre, estos tres meses que podrían solucionarse podrían también significar que el afiliado a largo plazo no tuviera los recursos necesarios para poder vivir con la pensión que realmente necesita. Por eso yo digo, no es solamente el 30%, es mucho más profundo de ahí. Y las AFP, los trabajadores y el gobierno con voluntad política, que espero que se hacía a partir del 16 de agosto, cuando haya un cambio real, pueda garantizar que el trabajador tenga sus ahorros y que las AFP, como sistema de capitalización individual, pueda sincerizar también los recursos que administra. Ahora el candidato presidencial del PRM ha sido diagnosticado según sus declaraciones con el coronavirus. ¿En qué medida entiendes que eso puede afectar no solo la campaña presidencial de tu partido, sino las campañas provinciales y de las circunscripciones en lo que tiene que ver con el PRM? Luis ha hecho una agenda bastante intensa en los últimos años, donde ha estado presente en las diferentes comunidades del país. Y yo creo que ahí está el resultado de su trabajo. Somos un gran equipo y estamos trabajando como tal. Nosotros apostamos a la recuperación rápida, tanto de Luis como de su familia, de Raquel, de todas sus hijas. Pero en este momento lo que estamos actuando es precisamente con los equipos que ya estaban trabajando. Aquí en el Distrito Nacional, por ejemplo, yo que encabezo la boleta electoral del PRM junto con Luis, tengo la responsabilidad de garantizar también el triunfo. De ese Distrito Nacional y ya los equipos estaban trabajando. O sea que nadie tiene una varita mágica para determinar la condición de salud con la que puede terminar dentro de un proceso. Pero ya el trabajo está realizado y yo creo que lo más importante es saber que el equipo va a hacerlo y que el resultado va a ser positivo. ¿En qué medida crees que afecte ese diagnóstico del coronavirus y su retiro de la campaña en los resultados electorales del 5 de julio? No creo que afecte tanto. Por lo que te decía de que ha hecho ya el trabajo y que los equipos están trabajando. Las campañas electorales no pueden descansar sobre una sola figura, sobre la figura cimera en un momento determinado. Para eso se conforman equipos que tienen que traer resultados. Y eso es lo que estamos haciendo. No creo que impacte mucho negativamente. Lo que más preocupación da es el hecho de cuánto tiempo él va a tomar para ese plan de recuperación porque lo que queremos es que esté sano y que al final sabemos que va a estar así por el seguimiento que se le está dando a su salud. Creo que esta ha sido una campaña en la que, a diferencia de, por ejemplo, otras campañas en las que has participado, el tema de la campaña sucia y de la campaña negativa ha estado muy presente. ¿Tú notas esa diferencia? ¿Y quiénes crees que están detrás de las campañas digitales de las que te hemos visto ser víctima últimamente? A mí no me gusta victimizarme. Yo, eso con las campañas negativas o las campañas sucias, trato de aislarlo un poco para que no afecte mi salud mental. Además, si algo no ha aprendido en todos los años que tienen política es que uno no puede perder el norte de las acciones que está tomando para lograr un objetivo final. Por eso siempre dije desde que llegué a la Cámara de Diputados no nos van a distraer. Nosotros seguimos haciendo el trabajo. Campañas sucias yo creo que se revierten solas. Y quien tiene que utilizar ese tipo de argucias para tratar de reducir la ventaja de su oponente es una persona que no merece. Yo creo que el voto ni la sinceridad del electorado cuando va a ejercer porque entonces son personas que se están amparando en cuestiones negativas para tratar de sobresalir. Y eso no se le hace caso. Yo he aprendido que aislar esos comentarios y a seguir hacia adelante sin distracción con el objetivo que tenemos de llegar al Senado de la República para seguir adesentando la política nacional, para seguir afrontando como hasta ahora lo hemos hecho con mucha dignidad y honestidad los temas que entiendo impactan de manera colectiva como el tema de la falta de oportunidades, como el tema de la transparencia, como el tema de legislaciones más inclusivas, como el tema de la reorganización de la administración pública, del manejo diferente de la calidad del gasto del gobierno dominicano para que pueda ser llevado a todos los sectores donde realmente necesitamos. y ahí estamos enfocados en democratizar un poco también el Senado de la República, en abrirlo a asambleas populares donde la gente pueda tener una voz y donde la gente sepa qué hacemos realmente en el Congreso Nacional. El tema de los bots en la campaña electoral actual ha incrementado sustancialmente. ¿Cuál es tu opinión de qué hay detrás de lo que parecería toda una estructura de robots digitales para emitir mensajes en redes sociales? Es risible porque uno se da cuenta cuando son bots y es algo que ha utilizado mucho el gobierno dominicano, no solamente en la campaña electoral. Yo recuerdo que con cada una de las denuncias que nosotros hicimos desde la Cámara de Diputados y las investigaciones desde las contrataciones de la presidencia a Joao Santana, a Mónica Moura de manera ilegal, el tema de Punta Catalina, el tema del presupuesto general de la nación, los temas que hemos abordado. También los bots estaban activos y eran dirigidos por la DICOM, por la Dirección de Comunicación del Palacio de la Presidencia. ¿Te consta eso? Sí, no, no, me consta. Incluso el director lo dijo en varios chats de comunicadores que obtuvimos y que logramos subir a las redes sociales con su nombre y apellido. O sea que con el dinero del gobierno del pueblo dominicano se han hecho campañas sucias y negativas para tratar de restar credibilidad, no solamente a mí como congresista, sino también a muchos periodistas de alta credibilidad en la República Dominicana. Eso es la evidencia de cómo el gobierno dominicano trata de acallar voces cuando están apostando a la transparencia, porque es un gobierno corrupto, porque el PLD ha basado sus políticas en la corrupción, en la impunidad y sin que le importe el pueblo dominicano. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, esta práctica es precisamente con la que tenemos que seguir luchando y por eso no vamos en ningún momento a detenernos en nuestro objetivo. En la última entrevista que realizamos aquí en La Gran Pregunta contigo, mencionabas que a tu juicio el Senado de la República Dominicana no trabaja. Así es. ¿A qué vas al Senado entonces? A trabajar. A trabajar, precisamente a trabajar, porque claro, cuando tú entras a la Cámara de Diputados te das cuenta de la dinámica legislativa y de que todos los proyectos que trabajamos, sobre todo a mí de manera particular, me ha tocado trabajar en las dos comisiones más activas, la Comisión de Hacienda y la Comisión de Justicia y manejamos decenas y decenas de proyectos que han tenido sus frutos, que han sido sometidos al debate, que hemos discutido, que hemos aprobado y que luego cuando lleguen al Senado perimen por la falta de intención o la falta de voluntad y de trabajo de la Cámara Alta en poder aprobar y someter al debate esos mismos temas. Además de que un Senado que está secuestrado por el gobierno del Partido de Liberación Dominicana donde de 32 senadores tenía 30 que pertenecían solamente al Partido de Liberación Dominicana antes de esta división que se ha dado. Vamos a trabajar, vamos a democratizar el Senado, vamos a transparentar los fondos del Senado y exigir la transparencia que la mayor parte del presupuesto no dependa de lo que maneje el presidente coyuntural a discreción porque es un dinero del pueblo dominicano. Vamos a someter a debate las iniciativas de las minorías y yo estoy convencida de que vamos a tener un Congreso mucho más plural donde eso sí va a ser posible y apuesto a que el gobierno dominicano sea cambiado porque vamos a contar con el compromiso también de un candidato presidencial que ha asumido parte de nuestras propuestas y lo que yo he querido denominar el Congreso del Cambio el Congreso que sea representativo el Congreso que sea fiscalizador en su rol constitucional y el Congreso que pueda legislar a favor de los mejores intereses del país no con proyectos de leyes que vengan ya encajonados porque haya sectores que lo quieren aprobar de esa naturaleza se levante la mano y punto sino que podamos hacer vistas públicas darle la oportunidad a la gente de que se exprese y que se pueda hacer el trabajo con la celeridad que se necesita para no tener proyectos allí que mueran y periman por más de 5, 10 o 15 años por falta de voluntad política porque afecta a uno u otro interés y eso va de la mano con lo que te mencionaba de que yo estoy también totalmente convencida de que este Congreso debe abocarse a revisar las reformas estructurales que hicimos hace 20 años en salud en justicia en materia de seguridad social para ver dónde nos quedamos qué pudimos aplicar o en qué avanzamos porque hemos avanzado en algunas cosas y determinar hacia dónde queremos ir esa revisión tiene que darse y esta es la mejor oportunidad para hacerlo si queremos pensar en un país sostenible a largo plazo una de las cosas que se han discutido en ambas cámaras es el tema del matrimonio infantil es un tema que ya tratamos en la entrevista anterior que tuvimos pero que ahora vuelve a estar sobre el tapete a razón de que el principal o uno de los principales oponentes a tu candidatura hablaba con una menor que había quedado embarazada en términos de matrimonio infantil y también porque en una entrevista anterior con esa misma persona esa persona refería no tener una posición tomada fijada como él decía que era el verbo que utilizaba sobre el matrimonio infantil ¿cuáles son los siguientes pasos en la lucha legislativa hacia su prohibición de cara a tu candidatura en la senaduría? en estos cuatro años me ha tocado hacer dos veces el informe disidente dentro de la comisión de justicia para que se elimine del proyecto de código civil la oportunidad de que las niñas o los niños se casen con adultos y nos ha tocado porque la comisión de justicia siempre ha votado porque se mantenga la dispensa para que y eso lo conversábamos aquí anteriormente yo he sido muy clara con ese tema y logramos algo importante porque ese informe disidente cuando se discutió en el hemiciclo fue aprobado e hizo que la comisión de justicia que no había aceptado la oposición nuestra internamente en el debate pues tuviera que corregir y eliminar los párrafos que establecía esa dispensa entonces vamos a continuar en el senado de la república por la eliminación absoluta del matrimonio infantil esta semana precisamente tuve un encuentro cercano con una niña de 15 años Mayra que tenía cuatro meses de embarazo cuando le pregunté que edad tenía la persona con la que ella había concebido la criatura me dijo que la persona tenía 25 años y yo le explicaba a ella que se trataba de una violación sexual que si ella estaba consciente y la niña me dijo que no ella no lo veía así porque la culpa era de ella porque nosotras las mujeres hemos fogosas la construcción cultural de esa niña la culpa la culpa con la que estamos construyendo a ese ser humano que entiende que un violador no es violador porque ella entiende que dio un consentimiento ella no tiene la capacidad para poder dar un consentimiento según la ley entonces tú dices nosotros estamos lidiando con el matrimonio infantil que de las cifras oficiales van por más de 300 matrimonios infantiles consumados en el último año en la República Dominicana entre niñas de 14 y 17 años con personas hasta de 60 50 y 40 las cifras oficiales no estoy hablando de uniones libres imagínate eso si no va acompañado al mismo tiempo de una educación sexual que le permita a nuestros niños y a nuestras niñas entender cuáles son sus derechos cuál es el valor de su integridad física cómo poderse proteger de su entorno son muchas cosas que tenemos que seguir trabajando y el primer paso es demostrar que un congreso nacional no está de acuerdo con el matrimonio infantil en ninguna de sus acepciones no puede haber dispensa porque si pensamos en futuro tenemos que proteger a la niñez si pensamos en familia tenemos que proteger a nuestras niñas y niños en la República Dominicana nosotros tenemos una situación y un drama terrible con el embarazo adolescente y ni hablar de los abusos sexuales que ocurren diariamente en la República Dominicana que son lamentablemente legitimados a través de esa falacia que le han llamado matrimonio con dispensa de tutores de padres o de jueces asignados además de ese tema de la prohibición del matrimonio infantil ¿qué más está entre las propuestas de Farideh Raful de llegar al Senado? está dentro de la propuesta son tres ejes fundamentales lo hemos dividido en tres ejes número uno el eje de la productividad de la nación ahí entra todo lo de la reorganización de la administración pública que fue un proyecto que sometimos también en la Cámara de Diputados que ha dormido el sueño eterno en la Comisión de Administración Pública donde hablábamos de la fusión eliminación de más de 54 instituciones porque ejercen duplicidad de funciones muchas de ellas y otras porque no cumplen no tienen el impacto que deben tener en el desarrollo ni manejo del presupuesto que se le pone en el presupuesto general de la nación y eso tiene que ser revaluado por un manejo de la calidad del gasto y redireccionar esos fondos a tecnificar a personal en otras áreas donde realmente necesitamos eso es parte de lo que hemos denominado dentro del eje de la productividad de la nación un clima de mayor seguridad jurídica para la inversión extranjera en momentos donde tenemos una situación económica bastante terrible con un turismo afectado con las remesas y precisamente con el sector de zona franca que son las principales fuentes de ingreso de la economía dominicana en el segundo está el tema de la transparencia donde hemos hablado precisamente de esas reformas que tienen que darse pero al mismo tiempo de la independencia de un poder judicial que ameritaría una discusión de todos los actores incluso porque habría que tocar puntos importantes de la constitución de la república pero que podemos comenzar a trabajar desde legislaciones aisladas como por ejemplo en el caso de la Procuraduría General de la República que es un tema que tú conoces muy bien porque lo has manejado es el tema de poder eliminarle parte del poder que tiene la figura del procurador o la Procuradora General de la República en cuanto al INACIF en cuanto al sistema de pensiones y en cuanto a manejar el Ministerio Público el sistema de prisiones el sistema de prisiones perdón y en cuanto al manejo del Ministerio Público tenemos que comenzar a diseccionar cada una de las cosas que puede hacer para tratar de quitarle poder y tecnificar otras áreas para que sirva la figura del procurador como lo que manda la constitución el garante de los derechos fundamentales en un país como te dije donde la impunidad y la corrupción ha afectado absolutamente todo y en tercer lugar nosotros hemos denominado la legislación para el futuro antes de la pandemia que ya no es futuro es presente donde está el tema del teletrabajo por supuesto que ahora se impone que nosotros hagamos una legislación independientemente de las discusiones que tenemos pendientes con el tema del código laboral que en estos cuatro años debe ser un desafío para el nuevo congreso que llegue es un tema que se impone que tenemos un equipo multidisciplinario estudiando y que la OIT ha venido trabajando hace algún tiempo ¿por qué? porque el teletrabajo nos impone nuevos desafíos el desafío de determinar cuáles son los derechos del trabajador que trabaja a distancia no como contempla el código de 1992 sino que trabaja con el tema del teletrabajo con la utilización de dispositivos digitales que a veces son otorgados por la institución a la que pertenece ¿quién paga el internet? por ejemplo ¿lo paga el trabajador o lo paga el empleado que trabaja desde su casa? ¿quién mide la jornada de ese trabajador? ¿cómo el trabajador va a poder tratar de ver la capacidad que tiene el empleador de hacer el trabajo desde su casa? ¿cómo va a medir su rentabilidad? ¿cuánto le va a pagar? son cosas que tenemos que comenzar nosotros ya estamos trabajando en un proyecto de ley para eso para someterlo a partir del 16 de agosto eso nos implica un gran desafío el tema educativo por ejemplo el estudio a distancia esto si algo ha dejado entrever la pandemia es la gran brecha digital que existe en nuestro país la gran brecha digital a pesar de que nos hayan vendido la república digital el acceso a todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones no es real aquí nos ha estado una situación donde muchos estudiantes están en sus casas trabajando de manera eficiente otros no tienen la oportunidad de hacerlo porque viven en lugares donde hay baja infraestructura tecnológica y donde sus familias no tienen la capacidad para adquirir esos dispositivos digitales que lo ponen en contacto con los maestros entonces tenemos desde el Congreso Nacional que activar más que activar yo diría que propiciar acciones para que el Consejo Nacional de Educación tome medidas urgentes para que no haya desigualdad en el aprendizaje de nuestros niños y de nuestras niñas son cosas que tenemos que hacer ahora y que están dentro del plan que queremos iniciar en el Senado de la República cuando hablabas del teletrabajo mencionabas las reformas al código laboral y yo creo que si hay un tema en el que hay una diferencia fundamental entre tu propuesta y las dos o tres propuestas senatoriales distintas a la tuya es la forma en la que ven el derecho al trabajo ¿cómo ve Farideh Raful el derecho al trabajo? todo derecho adquirido debe ser respetado la cesantía es un derecho que tienen los trabajadores y que es la única garantía en un sistema de desigualdad donde todavía no sabemos cómo va a operar un sistema de pensión y jubilación digno de poder tener unos recursos económicos importantes al momento de terminar sus años laborales en alguna institución y eso debe ser respetado hace 20 años nosotros aprobamos también lo que es el seguro de desempleo en la República Dominicana no ha sido aplicado parte de las discusiones que se han dado con el tema del código laboral se han visto detenidas precisamente porque el sector empleador y el sector trabajador no se han puesto de acuerdo en estos dos temas ni tampoco en la flexibilización de la jornada laboral que es una tendencia mundial esos son los tres temas que han detenido sesantía vamos a enumerarlo sesantía lo que tiene que ver con el seguro de desempleo que está en la ley y que no se aplica desde hace 20 años por eso yo dije tenemos que sentarnos a ver la reforma ¿por qué no se aplica? ¿lo vamos a mantener en la ley o lo vamos a aplicar? ¿cuáles son los desafíos que vamos a asumir? y en tercer lugar el tema de las jornadas laborales las jornadas laborales ahora hay una tendencia mundial de que sean más flexibles a una parte del sector empresarial que ha solicitado que sean más fuertes aunque se le den dos o tres días de vacaciones dentro de la semana al trabajador esos son los tres temas en los que no se han podido poner de acuerdo en el diálogo tripartito ¿pero por qué no se han podido poner de acuerdo? porque ha faltado la voluntad del Estado para ser más activos en esa discusión el Estado está para que la gente lo entienda para garantizar derechos fundamentales y los derechos fundamentales son inalienables y son aquellos que protegen al ciudadano común en todo momento si tenemos un Estado débil si tenemos un Estado que se deja sugestionar por intereses de una parte o de otra o que negocia los derechos de la gente vamos a tener una sociedad como la que tenemos ahora que no garantiza igualdad de derechos para todos que discrimina y que no le ofrece las mismas oportunidades a nadie tenemos una sociedad injusta que tenemos que cambiar con un modelo distinto que tiene que iniciarse de las reformas que debe hacer el Congreso Nacional de llegar al Senado de la República en representación del Distrito ¿qué comisión senatorial te gustaría integrar? las mismas la Comisión de Justicia la Comisión de Hacienda y tendría que ver que otras más pero yo me quedaría con la Comisión de Justicia y de Hacienda en primer lugar creo que es sumamente importante que me ha dado la oportunidad de tener acceso a todos estos temas neurálgicos para el desarrollo del país y quiero seguir haciéndolo y también pues que el Distrito Nacional tenga una voz que hace mucho tiempo que no la tenemos ahí que se sientan parte de este proyecto colectivo y al nivel de representación que cuando haya situaciones nos podamos llevar a los actores a esas comisiones para que trabajemos conjuntamente porque ese es nuestro rol en la Comisión de Hacienda ahora en la Cámara de Diputados tu trabajo ha generado mucha agua de beber ha dado mucha agua de beber el tema de Punta Catalina el tema de los papeles de Faride luego la campaña que eso te generó en contra de Faride Miente y todo eso ¿hay alguna reserva ahora tras las consecuencias que has representado para ti defender esas causas en la Comisión de Hacienda? es decir ¿hay una Faride Raful más atemorizada más reservada ahora? todo lo contrario todo lo contrario con más fuerza ¿no tienes miedo? nada para nada no tengo miedo a nada yo a lo que sí le podría tener miedo en la vida es que haya una parálisis social donde la gente ya no le importa absolutamente nada eso sí me da miedo porque eso destruye las posibilidades de hacer un mundo mejor o una República Dominicana mejor y yo apuesto a colaborar y apuesto a despertar conciencias y yo creo que si me preguntara quizás cuál ha sido el mayor logro que yo he tenido en la Cámara de Diputados así a grandes rasgos con las frustraciones que te da a veces los temas que pones que sabes que estás luchando por temas justos y que la mayoría no le importa dentro de la Cámara es darme cuenta que afuera de la Cámara sí le importa mucha gente y eso me llena de satisfacción y me da la energía para seguir adelante lo que yo le tendría miedo es que la gente pierda la esperanza de que podemos ser un país mejor y al contrario yo sin miedo yo no creo en el silencio no hay derecho a callar cuando hay injusticias por lo menos así me educaron en mi casa y lo hacemos sobre la base de argumentos sólidos y de investigaciones profundas nosotros hemos estado también auditando el sector eléctrico en estos cuatro años porque en la Comisión de Hacienda llegaron presupuestos multimillonarios hablándonos de préstamos que teníamos que tomar para el sector eléctrico un sector eléctrico que es un barril sin fondo y que no ha podido dar resultados a la población en cuanto a la calidad del servicio que paga ni al monto que se paga es muy costoso entonces yo digo no, yo voy sin miedo yo no tengo miedo a nada yo vengo acompañada de la gente además cuando uno hace la cosa de corazón las cosas salen bien yo soy una mujer muy apasionada y quizás por eso me ven con tanta vemencia defendiendo las cosas en las que creo o las cosas que descubro y quiero que más gente la descubra y lo voy a seguir haciendo con la misma pasión porque esa es mi naturaleza y si yo lo dejo de hacer así algún día dejo de ser yo y yo me siento muy cómoda con lo que soy esa misma vehemencia esa misma pasión como tú le llamas honestidad honestidad también te ha hecho muy capaz en el debate del hemiciclo objetivamente hablando entonces ¿por qué con tanta capacidad de debate en el hemiciclo no ir al debate senatorial de Ángel? porque el partido de liberación dominicana no puede decidir quiénes y cuándo van a un debate y su candidato presidencial pues le prohibieron ir al debate nuestro partido decidió que las únicas dos personas que estábamos convocadas tanto el candidato presidencial Luis Abinader como quien les habla el candidato a senador al distrito nacional no debíamos de ir el PLD no puede condicionar los escenarios en la república dominicana de con quién y a quiénes manda en un momento determinado si algo tengo yo en mi vida pública es que vivo en un debate permanente en los medios de comunicación en el congreso nacional y cada una de las propuestas que hemos hecho ante la Cámara de Diputados y cada una de las discusiones en la que hemos dado un giro a la política que se ha querido aprobar ha sido precisamente en base a debates y yo creo que he sido abierta yo soy una persona transparente y en este momento asumí con mucha conciencia lo que el partido decidió sobre la base de que no se puede hacer política con todo ¿te preocupa la transparencia electoral de cara a las elecciones del 5 de julio? siempre siempre va a ser una preocupación la transparencia electoral sobre todo por la forma de operar del gobierno dominicano utilizando los recursos del Estado nosotros de todas maneras estamos trabajando en ese sentido con un ejército de hombres y mujeres que van a proteger el voto en las mesas cuando digo ejército un ejército civil para que no se vaya a creer verdad que dicen después van a proteger el voto en las mesas van a proteger el voto en los centros y vamos a trabajar y estamos trabajando con ese tema vamos a impedir que se nos pongan como suelen hacer a través de los los recintos electorales dando dinero en vehículos con placas exoneradas vamos a valernos de las reglas vigentes para poder denunciar pública e internacionalmente cada acción que veamos que pretenda alterar la legitimidad de las elecciones nosotros vamos con humildad a un proceso cívico democrático pero vamos también con la fortaleza necesaria para defender nuestros votos yo sé que los partidos todos incluyendo el tuyo Faride cuando se le preguntan por las encuestas y cómo van le agregan como un suspiro al bizcocho realmente cómo están las encuestas hablando a sinceridad en materia senatorial en el distrito a mí cada vez que me preguntan de ese tema yo digo miren yo las encuestas las utilizo solamente y el equipo lo sabe para ver los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestra candidatura ya después si me dan 20 25 30 los puntos que me de yo trato de no llevarme mucho de eso porque a veces la gente muere de éxito y el triunfalismo es peligroso yo pienso que el trabajo sigue definiendo y trabajo y se lo digo al equipo como si tuviéramos siempre 40 puntos abajo y les digo el día de las elecciones es donde se ganan las elecciones hay una amplia favorabilidad en las encuestas en este momento en todas las que manejamos en las que maneja el partido de la oposición con muchos puntos por encima que hemos mantenido en el tiempo pero que no ameritan por parte mía un detalle para promocionarme ni hacer propaganda política bueno pero algo dos dígitos de dos dígitos de dos dígitos sí esa estrategia que la utilicen otros la mía es trabajar sin descanso y motivar al equipo que trabaja con nosotros a que trabaje para el día de las elecciones y que el día de las elecciones después de las 12 de la noche salgamos a celebrar juntos gana ganaremos muchas gracias 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 por ver el video.